Oh Virgen Santísima, rescátanos por favor, ampáranos y protégenos siempre y en todo momento, pero sobre todo te pedimos que nos conduzcas a tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo cariño las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 22 de agosto. Además te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Misa con muchísimo gozo y gran esperanza por las ánimas del purgatorio. Además también por todas las personas que se nos han adelantado. Si tú vas a pedir por las ánimas del purgatorio y quieres que yo pida por algún fiel querido tuyo difunto, por favor escribe sus nombres en los comentarios. Muchísimas gracias y que Dios te bendizca. ¡Aleluya! Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abieser. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero, le contestó Gedeón, perdón Señor Dios mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de las que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos sacó de Egipto, ahora en cambio el Señor nos ha abandonado y ha entregado a los madianitas? Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía, le respondió Gedeón, perdón Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés y yo el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor le respondió, yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueran un solo hombre. Gedeón le dijo, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla, no te vayas de aquí por favor hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura, puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel, pero éste le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó, ay Dios mío, he visto al ángel del Señor cara a cara, pero el Señor le dijo, que la paz sea contigo, no temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al salmo responsorial número 84 vamos a responder todos juntos. escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Todos escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos escucharé las palabras del Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente le respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la tierra. Y muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? En la primera lectura hay algo bien bonito, bien maravilloso, que bueno, pues de hecho no es la primera vez que la escucho ya. A lo largo de mi vida la he escuchado y tú también, ¿verdad? Porque cada año le damos vuelta a la Santa Biblia. Pero bueno, vamos, ¿verdad? Es la historia de Gedeón. Dios se le aparece a Gedeón y le pide que libere a su pueblo, le asigna una tarea específica, ¿verdad? Desde luego Gedeón se pone contento de que el Señor se le apareció. ¿A quién no, verdad? Imagínate nada más. ¿Cómo te pondrías tú si el día de hoy nuestro Señor se te apareciera? Pues seguramente tu vida cambiaría completamente, te emocionarías mucho. Pero una cosa es una visita, una aparición de nuestro Señor que te va a dar mucho gusto y otra más complicada es recibir una tarea del Señor. Y bueno, pues Gedeón recibe la visita y se emociona, pero el Señor también le asigna una tarea. Jesús, Dios, siempre tiene misiones para todos nosotros, sus hijos e hijas, ¿verdad? No se trata solamente de que digas yo amo a Dios e ir a su iglesia, que bastante ventaja es, sino que descubras la misión que Dios tiene para ti. Dios siempre tiene una misión para sus hijos, porque nosotros fuimos creados con un sentido. No fuimos creados así como por generación espontánea, ¿verdad? Como algunos nos quisieran hacer creer, todas las vidas tienen sentido, sobre todo la tuya. Y bueno, pues entonces Dios le asigna a Gedeón una tarea. Libera a mi pueblo. Gedeón pues se pone todo nervioso, ¿verdad? Y le pregunta ¿cuál es mi tarea? ¿verdad? Porque yo soy el más pequeño, soy el más pobre, soy el menos inteligente. Imagínate, Gedeón, cómo se puso de nervioso que pues dice Señor, pues es que yo no soy al que tú buscas, ¿verdad? Yo creo que te equivocaste de casa, te equivocaste de país. Yo no soy ese al que tú estás buscando, ¿verdad? Y hermano y hermana, pues así como Gedeón se pone nervioso, tú y yo también pues nos ponemos nerviosos. Hay veces, ¿verdad? Que el Señor nos asigna tareas más grandes que las que creemos nosotros mismos que podemos lograr, ¿verdad? En específico vienen a mi mente, ¿verdad? Todas esas señoras valientes y nerviosas y temblorosas que me dicen, padre, yo ya no puedo con mi esposo, yo ya no puedo con mis hijos, yo ya no sé qué más hacer. Pues bien, querido hermano y hermana, déjame decirte que ese sentimiento que tú tienes, ¿verdad? Cuando dices yo ya no puedo más, pues ese sentimiento por 10 lo tenía Gedeón, ¿verdad? Porque era una tarea directamente del Señor. Tú desde luego sabes que tienes que seguir adelante porque el Señor te regaló a esa gran familia, difícil familia, problemática familia, pero Gedeón directamente recibe el mandato de Dios. Ahora te pregunto, querido hermano y hermana, ¿qué pasaría si tú descubrieras, si tú fueras un místico, un santo, y te dieras cuenta que esa tarea por la cual estás nervioso, angustiado, preocupado, pues también es una tarea directa del Padre, directa de nuestro Señor. Estoy seguro que si te dieras cuenta de eso, tu vida cambiaría completamente y te pondrías todavía más nervioso. Pero ahora te invito, ¿verdad? Ya no te pongas de nervios, ya relájate un poquito, ¿verdad? Y date cuenta, querido hermano y hermana, que así como Dios le dijo a Gedeón, tranquilo, yo estaré contigo, Dios también nos dice, tranquilo, yo estaré contigo. Te quiero compartir algo muy personal, muy íntimo. Cuando me ordenaron a mi sacerdote, yo me puse muy nervioso. Imagínate nada más, pues yo, Padre Sergio, aunque vengo del pueblito más bonito del mundo mundial, Queréndaro, Michoacán, aunque tengo una familia muy bonita, aunque sí fui a la escuela primaria, secundaria e hice mis estudios, pues ser sacerdote es una tarea inmensa. Imagínate cómo me ponía en mis primeras confesiones cuando las personas me contaban tantas dificultades, pues me ponía muy nervioso, muy angustiado, muy espantado, ¿verdad? Pero hermano y hermana, yo decidí confiar en el Señor. He tenido, tú sabes, en mi vida sacerdotal dificultades, ataques, acusaciones, cosas complicadas, pero siempre he decidido confiar en el Señor y Él me ayuda. Sé que a lo mejor mis batallas no son tan grandes, tan grandes como la tuya, ¿verdad? Pero humildemente quiero recordarte que si te pusieras más en las manos de Dios, que si te dieras cuenta que no estás solo, otra cosa sería, ¿verdad? Así como Gedeón se reconfortó con la presencia, con la sola presencia de Dios. Imagínate qué pasaría contigo si te reconfortaras en esa gran presencia del Señor, ¿verdad? En este mes estamos recordando a Santa Mónica, esta señora, esta santa que tuvo un esposo, Patricio, difícil, el hombre terrible, grosero, agresivo, mentiroso, mujeriego, lo peor que te puedas imaginar, pues así era Patricio, el esposo de Santa Mónica, pero ella se agarró del Señor y no se desesperó a tal grado que Dios le asignó otra tarea, la conversión de uno de sus hijos maravillosos, San Agustín, cuando San Agustín nace, ¿verdad? Inteligente, estudioso el muchacho, ¿verdad? Pero a cómo se portaba mal, a cómo era desobediente, a cómo le gustaba meterse en problemas, a cómo le encantaba juntarse con personas equivocadas, al grado de que la pobre Santa Mónica, pues lágrimas y lágrimas derramaba por Patricio y después por su hijo. Pero gracias a esa oración, gracias a ese llanto, gracias a saber que no estaba sola, ella ni se desesperó, ni se amargó, ni se frustró, ni perdió su alegría, sino que logró la conversión de sus hijos. Hoy quiero suplicarte en el nombre del Rey de Reyes, por favor, date cuenta, querido hermano y hermana, que tú estás llamado, así como Gedeón, así como Santa Mónica, ¿verdad? A seguir luchando, pero no luchando solito, sino luchando codo a codo con el Señor. Ánimo, te mando un abrazo. Grandototote, te recuerdo que la vida de la mano de Cristo Jesús es súper fantástica y así como Gedeón era el más pequeñito, la persona más pobre, el menos preparado, el más indefenso, pues a lo mejor tú también estás igual, pero tranquilo, tranquila, cuando el Señor esté contigo verás que todo será maravilloso y así como Santa Mónica alcanzó la conversión de su esposo y de su hijo, tú también vas a lograr esos objetivos de vida que tienes ahorita y que ves como grandes problemas, pero cuando te estés yendo al reino de los cielos, cuando estés con Dios Todopoderoso, verás que ni tan difícil era si le dabas la mano a Jesús. Así es que hoy te invito, dale la mano a Jesús y descubre que nada es complicado, que nada es imposible, sino solamente hay que agarrarnos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dice? Amén conmigo, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica, que Dios te acompañe, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo hoy, mañana y siempre que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Por favor, suscríbete a esta mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y te recuerdo que no hay nada imposible para Dios. Amén. Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias que Dios te bendiga muchísimo y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo, te mando un súper abrazo y recuerda, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios te bendiga.